Llegaron los más esperados, los verdaderos creadores de opinión, placer, un gusto, un verdadero honor reencontrarnos a través de la exitosa Monumental 100.3, la estación de radio número uno en todo el Cibao. Ahí están los ratings, ahí está el ranking. Más de 20 años encabezando el ranking, la exitosa Monumental 100.3 y a través de Luna TV Canal 53, el canal de los campeones, con todas sus plataformas digitales. Gracias, gracias a tanta gente que ha estado en contacto con nosotros y que sigue el contenido de este espacio, que es el número uno en esta hora. No hay quien pueda con nosotros. Vamos a la vida, José García. Te noto, te noto tenso el día de hoy. No, estoy bien. Cómo está la situación en la frontera dominico-aipirana. Debo reconocer que tenemos un presidente pantalonado. Se puso los pantalones largos. Tiene los pantalones. Ajutado. Mandó y habló. Habló como un hombre y debo corregir algo que dije. Le dije mentiroso al presidente. Presidente, discúlpeme. Públicamente pido disculpas. Tiene los pantalones. Tiene las agallas para hacer lo que no se había hecho nunca en este país. La oposición dice que eso no era para tanto. Que eso es, oye, un arroyito que ellos van a sacar una venita de agua. Pero está bien, yo estoy de acuerdo. Supongo usted que son dos gotas que le van a sacar al masacre. No, no, una gota medio, una gota. Gota y media. Una gota por cada día. Pero lo que están haciendo los haitianos allá y lo que ellos han enviado a decir a través de los medios de comunicación y lo que dijo el presidente Ariel Henry allá, no es para que usted esté jugando. Anoche eran la una de la madrugada medio y todavía estaban los haitianos allá, así vea, en concentración. Y se sigue trabajando. Sí. Y recibiendo. Sin parar. Por primera vez, luego del asesinato de Jovanel Moïse allá en Haití, se ve al pueblo, los policías y a los reverdes, todos juntos en la frontera. Abrazándose como hermanos. Increíble, increíble. Para militares, cuidando a un delincuente político que ha reventado a ese pueblo y ellos están con agarabía y víctores. Y que vamos a morir en el canal. Que hay que matarlo. Yo lo que le voy a decir. Ganar o muerte. Ganar o muerte. Y yo le voy a decir. Bueno. Le voy a decir una cosa, no se jueguen con el presidente. Que las declaraciones que Luis dio, le dijo, si ustedes no tienen régimen allá, desde aquí nosotros se la vamos a poner. Le van a imparar algún régimen. Y una muestra de eso, miren, 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 miren eso. Miren eso, desde temprano, la mañana de hoy. Oye, señor presidente, admiro sus pantalones y su coco. Oye, tambores de guerra suenan en la frontera. Admiro sus pantalones y su coco, presidente. Ey, tambores de guerra en tiempos de paz. Eso es lo que retumba en la frontera. Tiempos de paz. Con esa movilización de todas las fuerzas castrenses dirigidas a la frontera. Hoy mandan una comunicación de diálogo. ¿Y diálogo para qué? Porque el presidente le dijo, claro, no hay diálogo si no detienen la construcción del canal. Pero son muchos militares, José, mira. No, no, es que esto no es para relajar. El presidente dijo, vamos a sellar la frontera y hoy sí está sellada. Con esa cantidad de guardias. Ahora sí está sellada la frontera. Mira, mira esa vaina. Con esa cantidad de guardias y equipo militar que se ha movilizado en la última semana. Se detiene la invasión pacífica que tienen los haitianos. Bueno, por eso fue lo que buscó el presidente. Se detiene la invasión pacífica. No, no, eso es donde ellos se están yendo solos. Sí, pero oígame. Ahora. El país tiene más de un millón y medio de haitianos ilegales. Ahora, es lo que yo decía y debo hacer este comentario, usted me disculpa. Y que me disculpen los partidistas. No, porque no estamos ahora mismo en política. No, no, por eso mismo, pero que me disculpen los partidistas. La oposición le quiere sacar filo. No es el momento para decir que si el presidente, oiga, el presidente está haciendo lo que tiene que hacer. Y cada dominicano en este país tiene que respaldarlo. La soberanía está por encima del 2024. Quien sea el candidato que gane las elecciones. Eso hay que resolverlo hoy. En estos momentos, no es para esperar elecciones en el 24, que si hay reelecciones. A mí me importa esa vaina y me da trepito. Hoy somos uno. Hay que rezar, hay que orar, pero hay que prepararse. Ahora bien, le voy a decir a los políticos medios de este país. Esto no es un problema que comenzó hoy. Le comenzó hace tres años con Luis Sabinader. Este es un problema que tiene años latiendo en el pueblo dominicano. Las parturientas no son de ayer. El problema del tráfico de haitianos ilegales al país no es de ayer. La cantidad de niños en nuestras escuelas. No es de ayer. Sin documentos. Esto lo que demuestra es que la flojera que tuvieron algunos presidentes en este país nos ha llevado a lo que hoy tenemos. Que no haya ni siquiera respeto del lado haitiano hacia el lado dominicano. Porque no ha habido consecuencia en la frontera dominico-haitiana. Porque no ha habido consecuencia en este país. En contra de los traficantes de haitianos. En contra de lo que mandan las haitianas parturientas. A que vengan a los hospitales públicos de este país a dar a luz. Y a invadir a través del vientre la República Dominicana. Eso no es de ayer. Me dolió. Y hoy recalco. Y no está para traerlo a colación. Porque ahora lo que hay que hacer es resolver. Y ojalá que se resuelva de la mejor manera. Que es dialogando. Y para eso el pueblo tiene que orar. Pero no veo la intención de aquel lado del pueblo haitiano de querer orar. Todo lo contrario. Los jesuitas se están apoyando. Que se haga el canal y que se haga la toma. A como dé lugar. Obviamente la iglesia católica. O esa ala de la iglesia católica. Que se creen independientes. Y que no hay quien le enmende la plana. Y no hay quien le dé una orden. Los jesuitas hacen lo que les da la gana. Que están en la frontera haciendo lo que les da la gana. Ahora. Yo digo. Que aquellos que se recibieron condecoraciones en Haití. Aquellos que colocaron condecoraciones haitianos en el país. Que en ese momento no estábamos en este conflicto José. Aquellos. Eso se presta para eso. Aquellos. Ellos vinieron aquí y nosotros fuimos allá. Aquellos. Como los pueblos hermanos. Aquellos. Para que ya no hay gobierno. Nadie ha dicho eso. No hay quien dirija. Hermanos. No, usted quiere jalar por los moños ahora. A los políticos que condecoraron allá. Hermanos. Y a quienes vinieron aquí. A los políticos que hoy se sienten mal por el accional militar de un presidente protegiendo su nación. El país está del lado del presidente y eso es lo más importante. Pero. Y podrá separar. Pero. El grano. Oígame. De la cáscara. Pero. Atención. Pero. Hoy estamos viendo las acciones correctas del presidente. Pero. Y ahí viene el 24. Pero. Lo que hicieron. Hace años atrás. Repercute en el día de hoy. No hombre. Una condecoración. Salió la PUS. No solamente condecoración. Construimos universidad de aquel lado. Y ya yo lo había mencionado. Cuando le quitaban el nombre de Juan Bosch. Pero eso no tiene nada de malo. Le cayeron a balazo a Lionel de aquel lado. Eso no tiene de malo. Y después. La confraternidad en el mundo libre. Óigame. Se manifiesta. En ese intercambio. Nadie ha dicho que no. Intercambio de condecoraciones. Nadie ha dicho que no. Intercambio de proyectos. Nadie ha dicho que no. Y luego de eso. Y más nosotros que. Nos caracteriza la bonumnia. Y luego de eso. Invertimos 50 millones de dólares. En un plan de regularización. Que fue un fracaso. Utilizando las gobernaciones locales de nuestro país. De nuestras ciudades. Para regularizar haitianos. Coño. Y hoy decimos al país. Hoy le decimos al país. Este es un gobierno. Que debió haber resuelto el problema. Hace tiempo. Sellando la frontera. Como sellamos. Un piche. Que estaba chiquitico. Cuando Balaguer. Y que ya cuando terminó el PLD. En el gobierno. Y a mediados de este gobierno. Ya va tan grande. Que el canal que están haciendo los haitianos. Metería menos agua. Que nosotros haitianos. Por el boquete que se abrió. Entonces. No es un momento. Reitero. Para que la posición política. De este país. Comience a hablar disparate. Es un tiempo. Para hacer. Señalamientos. De que se debe hacer. Para beneficiar el país. Y si hay relaciones. Utilizar las relaciones. Porque a ninguno de los dos países. Le conviene un enfrentamiento. Eso es así. Somos hermanos. Y vamos a seguir siendo hermanos. Los haitianos y los dominicanos. Somos vecinos. Sí, a meses. Inseparables. Inseparables. Dice el gobierno haitiano. Que tiene pleno derecho. De extraer agua del río Masacre. Sí, Daría Henry. Dice el gobierno. Óigame. Óigame la nota. Que hace. El gobierno de la República de Haití. Toma nota de la decisión unilateral. Cogía ahí. De la República Dominicana. De cerrar la frontera. Que comparte con el país. El día de hoy. A las seis de la mañana. Como mandó el presidente. Como dijo el presidente. En el disfrute de su soberanía. La República de Haití. Puede decidir explotar. Todos sus recursos naturales. Al igual que República Dominicana. Que es un país vecino. Que comparte con él. Del río Masacre. Haití tiene pleno derecho. A extraer agua. Según lo dispuesto. En el acuerdo. De mil novecientos veintinueve. Firmado. Entre los dos países. El gobierno de la República de Haití. Tomará. Todas las medidas necesarias. Para proteger. Los intereses del Estado. Y del pueblo haitiano. La República de Haití. Opta. Por preferir el diálogo. Mentira. Paren el canal. Y vamos a dialogar. Detengan. Detengan ese canal. Vamos a dialogar. Ey. Llamaron al canciller. ¿Para qué? ¿Tú sabías que eso? Llamaron al embajador dominicano. Allí en Haití. Pero tú sabías que eso. Mírenlo ahí. Pero tú sabías que eso es de los pasos que se van agotando. Claro. Para luego decir. Agotamos todos los pasos si ellos no quisieron. Esto le dice al país. Es que ellos no tienen control en su gente. Esto. Ellos tienen control. Porque una muestra de que tienen control es que la policía para controlar la frontera nunca aparece. Y para proteger el canal han aparecido policía, metralleta, fusiles y han aparecido vehículos blindados de la policía haitiana. No ese vehículo blindado que llegó ayer. Con los enmacarados. ¿Era la banda? Una banda. Unos paramilitares. Explíquenme entonces. Unos paramilitares. ¡Coño, Henry! Cuidando, cuidando. Henry. A un político empresario haitiano. Y no se está luchando. Que está invirtiendo en ese canal. Y no se está luchando contra las bandas en Haití. No. Se detuvo la lucha. Las bandas son las que gobiernan Haití. Pero espera. Entonces a Henry que le entregue eso al guagoso. Y se acabe la vaina. A Barbecue. Entonces yo te estoy diciendo lo siguiente. Si Haití quiere negociar. Debe dejar de provocar. Las declaraciones que ha dado Henry. A través de los medios de comunicación. Y una carta que envió a los medios. Que usted acaba de leer parte de ella. En su segundo párrafo hay una provocación al país. Donde él dice como presidente que no va a detener el canal. Y estoy de acuerdo con la carta que emitió antes de ayer Cancillería Dominicana. La carta que emitió el señor Álvarez. Roberto Álvarez. El proahitiano. Encargado de Relaciones Exteriores. Pero ha jugado su papel ahora. Donde dijo ese señor. No. No estuvimos en la mesa del diálogo. No hemos dialogado para el canal. En el 2021. Como yo te decía. No hubo tales acuerdos para continuar la construcción del canal. No hubo entendimiento. No hubo entendimiento. Y se pidió en ese momento que se detuviera. Entonces ha habido el problema de Jovanel Moïse. Y se detuvo la construcción del canal por la parte presidencial. Pero ya este es un lío que estaba casado hace rato. Eso iba largo. Cuando Jovanel Moïse lo vino a detener. Estaba largo. Él lo detuvo. Lo matan. Y ellos continuaron. Están a metros. De manera subrecticia. Continuaron el canal. Tranquilo. Lo que pasa es que está. Mire. A metros. Del masacre. Entonces se está pidiendo represar el masacre. Los acuerdos internacionales del año 1929 no lo permiten. Hay que dejar que las aguas del río Masacre fluyan. Pero los haitianos tienen que entender que para construir un canal. Para hacer lo que quieren hacer con las aguas del masacre que tienen derecho. Pero tienen derecho a través de un diálogo. De un acuerdo de paz establecido donde usted debe comunicarle al país. Y si usted no comunica lamentablemente va a apagar las consecuencias que en el día de hoy se está apagando en la frontera dominico haitiano. Y en la tierra cobarde los opinadores están al aire. A la oposición. Hace los pantalones. Que se ponga de acuerdo. Ahora el país está por encima de las diferencias. Tan bravo que es Lionel. Y no aparece. Búscate. Búscate los motoconchos. Vamos a comenzar a calentar los motores. Él habló de que está de acuerdo con las medidas tomadas por el presidente. Sí, pero no lo dijo publicación. Una cadena de radio como es la ACI de televisión. Él hará. ¿Eh? Él hará. Él hará. Él hará. Él hará.